Responde y hoy le respondemos a Mario, nos escribe Sony Ailes y la pregunta está súper interesante, dice Estoy recién soltero después de que terminó mi matrimonio de 15 años y estoy listo para comenzar a salir nuevamente Parece que las aplicaciones de citas en línea son la única forma de conocer gente nueva Pero no sé qué escribir y poner en mi perfil, me parece abrumador ¿Dónde más puedo conocer gente nueva? Y por supuesto nos encanta responderle a Mario de Sony Ailes Dándole la bienvenida a la consejera de Relaciones Humanas y Citas en pareja, Karen Larrea Bienvenida Karen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación Oye, chévere tenerte y esta pregunta es una pregunta común Muy común De la gente que tiene muchos años casada, después se separan y ahora están buscando nuevo amor Claro, claro Ahora, en tu día o día, el principal lugar es online para conseguir pareja Para bastante gente sí, y si es un poco abrumador ponerse en línea otra vez para encontrar en esas aplicaciones Encontrar una relación o por lo menos salir para tomarse un cafecito Pero en verdad ha cambiado bastante, bastante en la forma que hacemos lo que se llama el dating Claro Ahora, precisamente tú dices que hay que comenzar mirando las diferentes aplicaciones Porque hay unas que pueden ser mejores para la persona Claro, debes ver cuáles aplicaciones hay Hay diferentes por lo menos Hay Hinge, hay Bumble, hay Raya, hay J-Date ¿Pero qué diferencias hay? Bueno, por decirte, Bumble es una aplicación que las mujeres tienen que hacer el inicio al hombre Ok El hombre no puede contactar a la mujer Ok En Hinge, los dos se pueden contactar J-Date, por decir, es solo gente que quiere estar en su religión, que son judíos Y Tender ya tiene la fama de ser un poquito malo Pero bueno, es de relajo Pero puede funcionar a mucha gente también Y a lo mejor ha encontrado el amor a su manera, ¿no? Sí Ahora, es interesante porque en medio de todas estas aplicaciones Tu recomendación como experta es no estar en más de dos a la vez No más de dos Yo siempre digo, no te pongas más de dos aplicaciones En verdad, cuando tú comienzas a mirar todas las aplicaciones Vas a ver, hay gente que se pone en cinco y seis aplicaciones Y vas a ver a las mismas personas ¿Para qué es eso? No quieres que se vuelva como un segundo trabajo que estés en estas aplicaciones Es divertirte, mirar y coger tu tiempo a ver con quién puedes ser compatible Claro Oye, y por otro lado, tú dices que hay que asegurarse de usar fotos recientes Porque de verdad tiene que haber una clase de embarque allí Donde la gente usa fotos del año 87 Y después cuando llega, está buscando con quién es que vas a salir Ni la reconoce Ni lo reconoce, es verdad Yo siempre recomiendo, no use fotos que no sean más Que, perdón, que tengan menos de un año Ok, y usar fotos menos de un año Menos de un año Ok Y siempre que sean, y si vas a usar, alguna gente no le gusta poner tantas Pero por lo menos mínimo dos, que sea tu cara y tu perfil completo de tu cuerpo Ok, o sea que la cosa tiene que ser realista, caballero Exactamente No puedes contratar un experto en Photoshop que te cambie completamente Imagínate, imagínate, sí, o usar una foto de hace 20 años Y como dices, llegas a conocerte, a tomar un cafecito y dices, ¿dónde está? Claro No reconozco, no estoy mirando Exactamente Ahora, tú dices que también la descripción del perfil, ¿qué características tiene que tener? O sea, tú dices que arranca por ser algo divertido Ah, lo que, mira, lo que yo siempre digo Pregúntate tú mismo, ¿qué dirían mis amistades de mí? Entonces usa eso Si soy una persona que me gusta estar en el agua, me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta hacer arte Pon las cosas que lo que te describe mejor a ti en tu perfil Ok, o sea que trate de alguna manera de ser auténtico Y también es importante entonces hablar de lo que estás buscando en una relación Claro, yo siempre digo, ¿qué es lo que estás buscando? Ponte claro si quieres una relación en serio o una relación casual Entonces imagínate, si tú te vas a poner con alguien y hacer el online dating con alguien que quiera algo casual Pero tú estás buscando una relación, no vas a quedar No vale la pena No vale la pena Y finalmente, solamente nos quedan unos segundos, pero quiero reiterar algo que tú traes Que es que las aplicaciones de cita no son el único lugar No, no son el único lugar para encontrar una pareja Comienza con tus amistades Diles, estoy listo para salir y para comenzar a conocer a gente Y posiblemente tienen a alguien que sea compatible contigo También puedes buscar diferentes actividades Que también pueden encontrarte con gente similar Y también siempre estar abierto en conocer a gente Puedes encontrar el amor de tu vida Claro Haciendo tu mercado, nunca lo sabes Nunca lo sabes, pero hay que tener cierto presupuesto Me imagino yo, porque al fin y al cabo la salida era con gente Es algo que te viene siendo un poquito costoso Claro, claro, siempre, siempre Pero hay que ponerse ahí, tener la energía Y tener así abierto la mente Voy a poder conocer a gente Claro, exactamente Mantener la mente positiva Y saber que eso se puede lograr a cualquier edad Que es lo más importante A cualquier edad y en cualquier lugar Me encanta eso Y quería, Karen, gracias por estar con nosotros Ay, muchas gracias Y vamos a invitar a la gente a que te siga en las redes sociales Tómale foto a la dirección o síganla ya en Instagram Para que le manden cualquier pregunta Porque ella puede, pues, definitivamente, ayudarte en este proceso Nosotros vamos a hacer una pausa Y ya regresamos con mucho más Aquí está siempre la información más útil de la televisión